Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en Detrás de la Canasta. Entre el minuto 5 y 10 del primer cuarto y el 15 y el 20 del tercero, yo creo que ese es el resumen quizá más ajustado a lo que pasó al final con ese 99-74 en el partido entre el retable Bilboas y el seguros Divina Joventud. Yo creo que en cierto sentido sí que se ha notado mucho, sobre todo en el inicio de partido, un poco el miedo, el temor a lo que podía pasar al equipo que perdieron, porque la peña sabía que si perdía iba a ocupar puestos de descenso, como así ha sido al final, por el triunfo de San Pablo Boros frente a Real Betis Energía Plus, aunque hubiese sido al invaso, hubiese sucedido lo mismo y en definitiva un partido que yo creo que ambos equipos salen un poco con, bueno, a ver qué pasa, quizá con la cabeza más pensando en el resultado final que lo que realmente incidía en la importancia, que era jugar, jugar lo mejor posible. Y eso es lo que Bilboas que hace pasado, llegado a ese minuto 5 del primer cuarto, ¿no? Mete una marchita más, mete un poquito más de ritmo en defensa, defiende mil los bloqueos y al final el partido, como digo, entre el minuto 5 y 10 del primer cuarto y el minuto 15 y 20 del tercero se termina por romper y luego al final, bueno, pues todos hemos visto, los que habéis estado ahí en Miriville y los que hemos podido verlo por televisión, pues al final del partido, digamos que lo normal y lo predecible, ¿no? Quizá un poquito de relax y no hacer sangre de un rival que francamente seguro es divina juventud en el que Diego Campo va a tener mucho trabajo para corregir, pero de alguna forma yo sí que me he visto reflejado en el equipo de Diego Campo algunos de nuestros momentos por los que hemos atravesado esta temporada. Triunfo importantísimo, aunque es verdad que todavía seguimos mirando en esa situación, no digo más para arriba que más para abajo, pero estamos en un punto en el que tenemos un grupo de equipos con siete triunfos, están los otros muy cerquita y que todavía no podemos respirar, respirar tranquilos, por eso hemos comentado o he comentado en alguna ocasión que esta temporada está claro que es el objetivo, ¿no? Amarrar todos los partidos de casa lo mejor que se pueda y sobre todo mirando ya a ese próximo domingo frente al río Natura Monbus, el Obradoiro, que también viene de derrota, en casa ayer contra el Teco GBC y como digo, a ver si podemos echarles el guante a ese grupo de siete equipos, que digo de siete equipos, ese grupo de equipos que tienen siete triunfos y que los tenemos a esto, de poder pillarles. Hasta seis hombres con dobles dígitos, yo creo que esta temporada no sé si es la primera vez en Liga CB, digo, en Eurocamp no tengo que recordar, pero creo que no, yo creo que es la primera vez que seis hombres están con dobles dígitos en la votación y eso sí que es importante. Otra cuestión a destacar ha sido la rotación que ha hecho el comercio y me sorprende porque decía la rueda de prensa previa que le gustaba jugar con una rotación corta y sin embargo en el partido ya ha utilizado, excepto a Javi Salgado, que no sé por qué, supongo que bueno, aquí donde manda patrón no manda marinero, a mí no me gusta desde luego porque Javi Salgado ha demostrado con creces que puede tirar de este equipo y lo ha hecho francamente bien, con lo cual el que no haya tenido ni un solo minuto, ni un solo segundo en la pista no me gusta y lo digo abiertamente, yo lo siento, ya sabéis que soy un defensor a ultranza de Javi Salgado y me parece que esto que ha pasado hoy, no haya jugado ni un solo minuto, ni un solo segundo, a mí personalmente no me gusta. Es cierto que al que manda es el entrenador, pero no tengo ningún reparo en decirlo y en comentarlo y los que me conocéis sabéis que pienso de esta forma, es decir, cuando has necesitado echar mano de él, lo usas y lo utilizas porque es lo suyo, porque es un profesional y porque está ahí, pero yo creo que el partido de hoy sí que era para haber tenido minutos, haber hecho una rotación de tres bases un poquito más amplia, pero en definitiva como digo hay que asomir las decisiones del entrenador, pero yo lo digo, no me gusta, punto y final. Y Borja Mendía que también ha tenido hasta 4 minutos, que también me sorprende, no sé si lo pilláis, Borja Mendía hasta ahora no había disputado prácticamente nada y en un partido en el que el resultado es positivo y es favorable a los hombres de negro, lo utilizas, lo sacas, perfecto, nada que decir. Y a Javi Salgado, a Javi Salgado o no. En fin, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Encantados y felices como perdices con ese triunfo de retabez de los hombres de negro y lo dicho, no nos creamos que todo el campo va a ser igual y que todo el mundo es orégano, no, 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 no. Hoy, vuelvo a repetir, minuto 5 al 10 del primer cuarto, minuto 15 al 20 del tercero y todavía muchas cosas para arreglar y por solucionar y por trabajar y por mejorar. Nos vemos en un próximo videoprograma. Chao amigos, un saludo.